Bueno gente de Punto Pesca La segunda tarucha Me había picado otra vez y no la podía sacar Este que salió, ya esta es de un lindo porte De un lindo tamañito Volvió a salir con el Jitterbook Como para no observar, mire el tamaño De la punta de la base de la caña Pasando el reel Ya es de un buen porte Así que bueno, a seguir insistiendo A buscar otra más Un saludo para todos Buena pesca Ah, me olvidaba, estamos día martes 27 por el río Suquía Por la tarde con el amigo Jorge Saludos a todos